Con la palabra, señorita Patricio Donoso. ¿Puedo pedir un punto de información, Presidenta? ¿Un punto de información? Muchas gracias, señora Presidenta. Cuando este proyecto llegó a la Asamblea con el carácter de urgencia económica, los sectores productivos privados tuvieron alguna esperanza de que por fin se le tome en cuenta realmente y que se puedan dar inversiones importantes que requiere el país a través de la participación del sector productivo privado. Es una pena que este proyecto no vaya a cumplir ese cometido y voy a explicar por qué y además por qué voté en contra en la Comisión de Desarrollo Económico de la cual formo parte y por qué votaré en contra hoy. El gobierno decidió que la embajadora Nathalie Sely regresase al Ecuador para comandar desde el punto de vista gubernativo un proyecto de ley de alianzas público-privadas, APP. Lastimosamente en el trayecto de su aprobación, tanto en los dos debates de la Comisión como en los dos aquí en el plenario, poco se mejoró el proyecto y más bien se lo dañó. El proyecto al principio tenía, recordarán ustedes, aquel tema inconstitucional de que el presidente a través de un decreto pudiese violar la ley. Menos mal me hicieron caso y se eliminó el artículo 8 porque no es posible que se haya irrespetado, al menos desde el Ejecutivo, con el envío de la ley de la famosa pirámide de Kelsen, pues la ley está sobre cualquier reglamento u ordenanza. Pero el proyecto lo fueron dañando poco a poco y lo dañaron a tal punto que dieron que inversión importante venga al Ecuador cuando se ha negado el establecer a través de este veto el hecho de que existan arbitrajes internacionales para controversias de orden tributario. Pero es que ahí están el grueso de las controversias en términos prácticos. Se ve que este proyecto lo redactó alguien que no conoce el tema. Porque no es posible que el oficialismo no acepte que sin la vigencia de arbitrajes internacionales en temas tributarios, el inversionista no va a venir. Como pasó en la ley minera. Y hoy vemos que no hay inversión en el Ecuador. Marta Rizali, ahora exministra, me imagino que por ello será exministra, nos hablaba de inversiones de ganas de 3.300 millones de dólares. Este proyecto no va a traer al Ecuador esas inversiones. Es como pedirle peras al humo. No podemos aceptar que se promulgue una ley que no activa la participación privada cuando es el sector privado el que, al menos en este proyecto de ley, se intenta que ponga la plata, que se acabó la plata del Estado, que se acabó y que se la gastó, que ponga riesgos, riesgos tributarios, riesgos laborales, riesgos ambientales. Sin embargo, el gobierno no controla todo sin la posibilidad siquiera de que el gestor privado tenga voz, no voto, voz, en aquel comité interinstitucional. Ya no voy a discutir el tema del comité. En el veto nada se dice al respecto, pero no es posible que no sea eliminado en el veto la vigencia del perverso impuesto denominado ZOMBI del 2 por mil para las actividades industriales y comerciales en Guayaquil, o realizadas en Guayaquil. Yo propuse en su momento, recordarán ustedes, estimados legisladores, que se añadiese un pequeño artículo que diga que quede expresamente alargado el impuesto del 2 por mil sobre dichas actividades. Yo pedí públicamente que el presidente le tase esto en homenaje a Guayaquil. No lo hizo. Por eso es que este veto es patojo. Porque este veto todavía incluye aquello de que no se podrá hacer publicidad en medicinas que requieran prescripción médica. Nada más absurdo. Si el día de mañana hay un remedio que cura el Alzheimer, el fabricante, los comerciantes de este medicamento no podrán hacer publicidad sobre ese medicamento cuando precisamente el que requiera prescripción médica garantiza que será bien suministrado aquel medicamento. Me parece que nada dice, y eso es un error, el veto presidencial, sobre las denominadas áreas estratégicas. Porque así está también el grueso de las inversiones. Así están los 3.300 millones de dólares de los cuales nos habló Natalicelli. En las áreas estratégicas, salvo, el proyecto permite, salvo en hidroeléctricas, que además están contratadas. Y el resto, el resto de las actividades donde realmente está la inversión internacional importante. Es que el proyecto se llama Alianzas Público-Privadas e Inversión Extranjera. No vendrá importante Inversión Extranjera si nos sometemos al veto. Yo calculo que el presidente en poco tiempo tendrá que mandar una reforma a esta ley. Porque tal y como va a quedar la ley, no va a haber la tal anhelada Inversión Extranjera. Es evidente. Y nos dicen todos, todos los técnicos de la materia. La inversión extranjera en Ecuador no se da 700 millones de dólares. Mientras Colombia y Perú, y Colombia particularmente con muchos más graves problemas que los nuestros, captan 8.900.000, 13.000 millones de dólares respectivamente. Perú y Colombia. Nosotros no. ¿Por qué? Porque no se genera seguridad jurídica. Si no hay arbitrajes internacionales, no hay seguridad jurídica. Si no se permite que los incentivos se prolonguen a las áreas denominadas estratégicas, no hay precisamente aquella salvedad que provocaría que algún inversionista venga. Lastimosamente, así este proyecto, algo se mejoró, algo se mejoró con respecto a la buena práctica de manufactura que el índice de la red explicaba. Sí, se mejoró. La buena práctica de manufactura reemplazará mentalmente al registro sanitario. Está bien. Pero es que el veto tenía que ser más completo. Y lo dije en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico. Tenía que ser un veto que invita al inversionista a que genere seguridad jurídica. Porque la seguridad jurídica tiene que generársela por actos positivos de gobernanza que tiene que hacer el gobierno. Y no puede ser posible que un acto positivo de gobernanza de este gobierno sea decirnos que va a volver a remitir acá a la legislatura la ley de las devencias, la ley de la puristadía, que tanto daño le hizo a la economía. Hoy se va a endome en ese momento que antes de junio cuando el gobierno mandó este proyecto. Hoy hay menos seguridad jurídica. Hoy no se sabe qué va a pasar con esos proyectos que fueron y consistió un segundo error retirados con piola. Y ahí nos dicen que van a volver a mandar. Por lo tanto, hay una contradicción flagrante entre lo que el gobierno nos dice con respecto a una alianza público-privada por un lado y por otro lado nos dice van a tener nuevamente que tratar los confiscatorios proyectos de plusvalía y de dencias. Es lamentable. Sería pedirle pero de alarma que el gobierno rectifique esto ahora. No lo va a hacer. Pero sí pido, oigo, que a futuro el presidente mande una reformatoria a esta ley. Una reformatoria que incluya que es la garantía y será jurídica a la que me estoy refiriendo. Un importante columnista decía y me permito leer porque es textual decía sin arbitraje tributario todo se reduce a paja a menos que el veto presidencial la queme. Este veto no quema ninguna paja de la inseguridad jurídica. Este veto acentúa aquella inseguridad jurídica de la cual estoy hablando. Este gobierno ha limitado la participación privada en los sectores estratégicos exclusivamente en lo que hice mención de las hidroeléctricas que ya están contratadas por lo tanto no habrán nuevos contratos. Esa es esa es precisamente una de las razones por las cuales el sector productivo privado que está en una comisión de desarrollo económico que participó en la misma dijo con toda claridad a los comisionados hagan esto no se acogió nada salvo el tema de la inconstitucionalidad referente a que el presidente a través de un decreto pudiese flagrantemente violar la ley. Termino señora presidenta manifestando que me da mucha pena que este proyecto que pudo haber sido bueno había esperanzas del sector productivo en que hubiesen inversiones importantes pero tal y como está el proyecto créanme van a venir inversiones pequeñas quizás por ahí alguna mediana pero no en el grueso de la inversión que el país hoy requiere. la normativa en derecho público tiene que ser clara porque en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito y si la normativa queda como queda no habrá inversión salvo marginal mi voto será en contra señora presidenta muchísimas gracias 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 Gracias.